Por el delito de extorsión en agravio de los dueños de un local de comida en Playa del Carmen, personal de la Fiscalía General de Quintana Roo informó que los fiscales lograron la vinculación a proceso en contra de dos sujetos que aseguraron permanecer a una célula criminal. De acuerdo con un comunicado, indicaron que el pasado 14 de febrero se presentaron los hoy detenidos al restaurante ubicado en la avenida 10 para exigir un pago mensual de 20 mil pesos como parte del famoso derecho de piso e identificándose como miembros del crimen organizado. Durante los próximos dos días regresaron para exigir su pago, incluso subiendo el monto de la cuota. Pero lejos de pagarles, personal del local los denunció y elementos de la Policía Federal lograron su captura. Por su parte, el juez decretó prisión preventiva justificada por dos años, además de un mes para el cierre de la investigación.